Queremos también aprovechar esta circunstancia para anunciar este programa de financiamiento para la reactivación de las pymes, este nuevo tramo que serán 60.000 millones de pesos destinados a financiar exclusivamente a micro, pequeñas, medianas empresas y cooperativas de la Argentina. Serán cuatro líneas, la primera de ellas una línea de crédito de inclusión financiera para micro y pequeñas empresas con subsidio de tasa, líneas que llegan al 18% anual. Recordemos, hace un año un crédito a una pymes le costaba 80, 90, 100% tasa de interés, imposible, inviable. Hoy estamos ofreciendo créditos de inclusión financiera para micro y pequeñas empresas no tradicionales para que puedan acceder a sus primeros créditos e implementar proyectos de inversión. Una segunda línea junto a la banca pública para proyectos estratégicos también de empresas pequeñas y medianas a tasas de interés del 24% con premios adicionales con un subsidio adicional de tasa de dos puntos si la pyme es exportadora y un punto adicional si es una pyme liderada por mujeres porque queremos también favorecer la inclusión financiera de las mujeres, seguir trabajando en ese camino tan importante. También una tercera línea con todos los bancos, con subsidio de tasa para proyectos de inversión, capital de trabajo y bienes de capital. Y la última, la cuarta línea, trabajando como nos ha pedido el Presidente, con todos los gobernadores y gobernadoras en un programa federal de inversión, con convenios para que los proyectos de cada provincia puedan tener el acceso a ese financiamiento tan necesario para la reactivación económica. ¡Gracias!